Epistolario 2 El devenir de las máscaras 1 Y llegó el 2024 con un árbol cargado de bombas recesión quite de subsidios de libertades múltiples nube de mosquitos tristeza y grandes negociados para el 10% que maneja la totalidad del país El árbol de las fiestas se llenó de jolgorio la gran fiesta de los cínicos y los amos sí pudieron adornar sus árboles con grandes paquetes de negociados uno de ellos que hoy pertenece al gobierno llegó a decir ¡Qué bueno! Hay que acostumbrarse a comer una vez al día después de todo un poco de dieta nos pondrá en forma la peregrina la peregrina come una vez al día el hombre al que asiste en la calle Belgrano no come los contrastes son monstruosos pero la psicopatía se instaló para siempre en la humanidad y sobre ello la peregrina escribirá sin duda ¡Qué mayor libertad que aquella que nos brinda esa carta dirigida a quien no podrá leer jamás! no porque no pueda recibirla por el contrario aunque le sea entregada con moñito en sus manos y se la ponga ante sus ojos no podrá leerla simplemente porque carece de corazón tiene borrado el centro de las emociones por este motivo a ti te escribo esta epístola ¿Cómo llamarte? Has atravesado tantos tiempos individuales y colectivos por ti han padecido los santos y los rebeldes por ti los poetas llevan el ostracismo en sus corazones tienes tantos nombres que no podría memorizarlos jamás pero tal vez te engoles en esta capacidad camaleónica que siempre te deja fuera de todo escenario donde acontecen tus innumerables crímenes me has acompañado a lo largo de toda mi vida te has vestido con tan impecables atuendos que nadie podría dudar que eres un intachable hombre de bien de esos a los que por estos últimos días hace alusión nuestro payaso libertario que según él son todos aquellos que lo votaron el resto es escoria que habrá de ser barrida una forma de depuración una forma de depuración de la raza solo una sombra un eco de un proyecto internacional de eugenesia porque ciertamente tú nunca te has sido dictador y dictaminor de lo bueno y lo malo estás en lo real de los hechos cuyo puñal ríe en la sangre de tus víctimas y estás en la subjetividad de todos nadie escapa a tu influencia excepto el que ha desertado de toda forma de civilización y tiende sus pensamientos hacia el silencio intenso de la meditación pero pocos llegamos a eso y la lastivia colectiva goza con el canibalismo que nos otorgas con libretita habilitante el derecho de devorarnos unos a otros eso te ennoblece te abre el muerto corazón un eco de goces pretéritos porque estás en el presente en el pasado en todo sitio estás en el inicio de mi vida y ahora en el ocaso recuerdo aquellos primeros días cuando recibí la noticia de que yo habitaba un espacio casual y ya lo he contado el hermana de sombras el nazismo no fue más que una representación de lo que está en el hombre desde el inicio de la civilización en Esparta como sabemos la eugenesia se realizaba de forma simple y brutal se arrojaba al llamado taigeto a todo ser que no estuviera en condiciones de asumir el ideal espartano para sumarse a las filas de aquella población de crueles guerreros jamás la humanidad estuvo lejos de ti por el contrario tú fuiste guía y hermano colaborador ideólogo de todos los horrores del progreso tú pregonaste la cultura de la guerra como método evolutivo y depurativo de la especie tú hiciste de la tortura un hábito que arraigó en todas las formas de la cultura has tenido una copiosa imaginación para generar sufrimientos a tu prójimo muertes lentas como la crucifixión donde el humillado era doblemente escarnecido todo rebelde todo poeta todo aquel que atentara contra tu proyecto de exclusión continua y a la que incluso llegaste a considerar evolutiva tenía su lugar en la vía apia o en el monte gólgota luego en la hoguera y los múltiples instrumentos de tortura el potro el látigo con puntas de acero muchas de estas veldades que adoptó en forma particular un milenio de edad media están hoy en el museo de la piedad de Toledo un museo que exhibe una excomunal colección de instrumentos de tortura pero como te embaneces con esta facultad tuya de llevar al otro que no eres tú al infinito infierno no imagino que Satán en su pobre cosmología de aberraciones pudiera igualarte pero tú no vistes de monstruo tú vas mutando según sucedan las necesidades históricas de cada tiempo conoces a la perfección qué traje ponerte qué tonalidad habrán de tener tus acciones qué temple tus palabras cada uno de tus discursos está perfectamente diagramado eres un ser integrado acorde a tu época por eso mismo calas tan hondo en el imaginario de cada civilización de la que eres parte y protagonista tú has escrito libros oh sí grandes libros como el príncipe de Maquiavelo o mi lucha de Hitler entre muchos otros has llenado las páginas de la historia con tus argumentos has dado muerte y vida al goce del científico que se arroga el derecho a experimentar con el más débil has decidido quién debe vivir y quién debe morir y por supuesto también has labrado infinitas prácticas del limbo de aquello más apreciable para ti en tiempos pasados y presentes la tortura sin embargo para lo que nunca habrá una clara respuesta es por qué existes cómo es que eres ese lado oscuro de la existencia a plena luz del día el poeta León Felipe tal vez el más profundo de los filósofos que ha tratado esta cuestión dijo que es el miedo del hombre el miedo del hombre que ha inventado todos los cuentos pero nuevos estudios arrojan que tú tienes borrada la zona de la emoción de aquello que con empecinamiento llamamos el alma en verdad solo un órgano con circunvoluciones dendritas y axones que transmiten impulsos etc no lo sé si hay un misterio que esté de cualquier conocimiento científico es el por qué ese órgano es capaz de dar a luz una joya tan compleja y de tal trascendencia que se llama alma alma individual y colectiva aunque todo esto concluyera con la muerte cerebral la humanidad se dice y se trasciende en su obra en sus sueños en sus mitos y aún en sus religiones todo es subjetividad aún lo objetivado por la herramienta del trabajo la moneda es subjetiva el capital es subjetivo nada hay fuera de la percepción al menos no podemos aseverar que lo haya de modo que aún desde este conocimiento sigue siendo un misterio de haber tenido alma ciertamente ya no la tienes de haber sentido miedo horror existencial de hecho ya no lo recuerdas te ha cegado la morbidez y la lastivia del poder sobre tu prójimo tú eres una fábula monstruosa que ha atravesado toda forma de la existencia y te vuelves a erigir cada vez con más fuerza camuflado y exultante engolado con el mito del mercado enfervorizando a la masa con tu potestad de creador de guerras paladín de la prostitución internacional del crimen organizado maestro de los opiáceos con los que vas desalentando toda voluntad individual pero lamento darte una mala noticia tú eres nada más que una sombra de la pena humana sucedes porque te han dejado un espacio aquellos que no han podido soportar la condición de su mortalidad ídolo de barro de cerro de oro todos los motes todos los trajes existes porque existe el abismo en el corazón humano desde el nacimiento de la conciencia porque este regalo o mutación o atrocidad de haber quedado anclado entre el animal y la conciencia lúcida no ha sido una gran broma del conjetural dios de dioses y el homo sapiens no ha podido sobrevivir y ha preferido cerrar los ojos volver a la caverna y concederte a ti toda la potestad de su desarrapada vida pero veamos cómo vive esto la peregrina 2 te conocí apenas amaneció mi vida aquel legado que dejó el gran dictador de Alemania pudo con las frágiles conciencias de los que debieron exiliarse para no perecer en los campos de concentración de la Europa nazi una de ellas fue mi madre tú ya estabas en ella te fuiste enraizando desde el inicio cuando cayeron sobre ella y sus compañeros aquella lluvia de piedras como ya lo he dicho en estigma y utopía y otros textos la simbólica lapidación con que mi pobre madre iniciaba su holocausto interior pues el antisemitismo no era una semilla nueva estaba arraigada desde hacía mucho tiempo en la comunidad centro-europea y así con sólo seis años supo que su destino posible sería la lapidación que para muchos su existencia y la de otros no era bien recibida no podía entender por qué ser judía era un pecado no podía procesar aquellas tempranas agresiones tan arraigadas quedaron en ella que nunca dejó de contármelas de tal modo que siempre supe que el exilio se había instalado en su alma mucho antes del exilio real desde el momento en que debieron cambiarla a un colegio judío siendo los weits una familia estrictamente atea de convicciones socialistas un pensamiento universal y progresista rara rara adis tanto en su familia ortodoxa como en la colectividad húngara de pensamiento atávicamente antisemita es decir que del judaísmo ortodoxo al antijudaísmo la familia beits era de esas raras floraciones que cada tanto suceden como excepción en los acostumbrados modismos del transcurrir poco racional del devenir colectivo no podemos negar por otra parte que todos estamos de un modo u otro atravesados por tu inevitable errático designio llevamos dentro el infierno y somos obedientes a sus leyes aunque luchemos cada día contra ellas el alma de más rebelde del más santo es una guerra no en vano la metáfora de la tentación de Jesús en el desierto pues que mayor símbolo de desamparo que el desierto donde habrá de anclar la tentación de parecerse a ti de ser tú sino en la absoluta orfandad de ese desierto que somos cuando ya no no nos asiste la mano protectora de los sueños primordiales la diosa gea la madre tierra la incondicionalidad del amor en el que nos sumergimos en esos primeros años que es el paraíso la simbología eterna de un edén donde no saber es la salvación y la conciencia el pecado pues bien aquí estamos más que nunca encadenados a ti por causa de nuestra cobardía de nuestra de nuestra necedad porque preferimos adorarte sucumbir a tu mórbido sortilegio que plantarnos sobre nuestros despojos vivir a flor de piel la corta y luminosa línea que nos ha conferido el milagro de nacer no niego no niego lo que dice el gran Schopenhauer pero él despreciaba ese optimismo almibarado y estúpido de los tibios de los cortos de vista y entre semejante panorama el mayor de los pesimismos era una forma de reverenciar la vida no hay duda somos una guerra si el infierno son los demás como decía Sartre habría que agregar que el infierno son los demás incorporados en nuestro psiquismo y allí padecemos y libramos esta quimérica odisea como un Quijote maldecido por los molinos de viento y en este punto ella Irene mi madre la portadora de la paz ya que en eso pensaban mis abuelos cuando le pusieron aquel nombre como expresión desafiante contra los tiempos que corrían donde tú batías palmas y organizabas el odio a tu placer imagino de qué modo recibiría la noticia de la inevitable inmigración este aberrante acto de exclusión de ser echado de la materia amada cuando lo más entrañable aquello que suponíamos incondicional como el amor de una madre de una hija se nos vuelve repentinamente ajeno hostil y cortan un segundo todos aquellos lazos que imaginábamos eternos la vida compartida aquella placidez que nos otorga el abrazo la tierna espesura protectora de aquel mundo familiar en cuyo regazo soñamos los más dulces sueños la perplequidad entonces no nos permite reaccionar el mundo se torna absurdo todas las vías directrices desaparecen salimos salimos por la puerta al ostracismo de la existencia allí nos espera un cielo herrabundo y cruel todo lo que fue familiar toma su signo contrario y vagamos perdidos en un círculo aterido de bruma y extraños vendavales que nos empujan al abismo del ser nada hay más terrible que la traición de aquello de lo que hemos tenido por nuestra raíz como si nos arrancaran a vivos zarpazos del vientre de nuestra propia madre y esto lo sabe muy bien la peregrina recientemente algo que ha decidido guardar en lo más profundo del corazón le ha sucedido de este modo la herida fue tan grande que al salir por la puerta de quien la echara intempestivamente no supo ya dónde estaba el mundo se volvió turbio una nube de mosquitos la asedió picándole con furia buscaba un taxi aunque en verdad vagaba sin ton ni son sin cuidarse de que los coches que pasaban no la arrollasen y el suelo como una capa brumosa enarraba una vez más el sino de desamparo esto probablemente sintiera la pequeña ir en que recibir la noticia de la inevitable y apresurada migración ¿a dónde ir? a cualquier país de otro continente como ya he contado el dedo del abuelo luego de hacer girar el globo terráqueo se detuvo en Argentina ella cayó era apenas una niña de 11 años su madre la abrazó explicándole que mientras estuvieran juntos la patria no habría de perderse porque la patria se lleva a donde uno vaya mientras no nos niegue el amor de los seres que amamos y nosotros seremos una pequeña familia allá en las tierras del sur y el balatón y mi danubio y el bosque donde jugué de niñita con mi amiga Agnes y esto apenas lo susurro con un nudo en la garganta el idioma año no es tu idioma ¿qué hará papá que es poeta como aprenderemos a hablar de nuevo y se echó a llorar quedamente pero como ya era una señorita y no creen tristecer a su madre rápido se enjugó las lágrimas y cayó en un profundo silencio la abrazó y así estuvieron juntas largo rato hasta que anocheció y las estrellas por última vez salieron en el cielo diáfano de Hungría titilando como diciendo hay un solo cielo uno solo para allende los mares el mismo nunca seré extranjera si nos miras porque pertenecemos a aquel reino donde el exilio no existe sin embargo más allá de los innumerables esfuerzos que se hicieron el ostracismo cayó sobre ellos y el cielo la tierra que lo recibió ciertamente no era la misma ni las estrellas parecieron las mismas en aquel puerto de barcos de carga más tarde en el patio de aquel conventillo de migrantes la noche había callado las estrellas se habían cubierto con un espeso manto de niebla y tú pusiste tu garra en el corazón de mi madre y por mucho que quisiera y aunque llegara a naturalizarse Argentina y formara luego una familia con un pueblerino rico de San Pedro aún así tú clavaste para siempre el dolor en sus entrañas y la guerra quedó para siempre en su alma y tú como un indigno usurpador de conciencias te instalaste sonriente en su psiquismo y notando que ella denodadamente quería ser parte de aquello a lo que inevitablemente sería siempre ajena la convenciste de la inconveniencia de dejar la más mínima mácula de su pasado en su radiante vida futura de mujer casada ahora flamante médica y embarazada y ella supo que debía esconder el estigma y fiel a tus mandatos asumió el compromiso de no permitir que nada deforme inconveniente pudiera gestarse en su vientre pues había bebido de ti conocía la clave de tus abismos y obedeciendo tu mandato de la depuración de la raza convino que no los treta que en caso de que el fruto de su vientre no resultara acorde a la armonía de aquella vida que anunciara ser correcta sin más sobresaltos simplemente hiciera la mengeliana práctica de la eugenesia y a ella le dijera que su hijo o hija había nacido muerto motivo por el cual fue inevitable que al nacer yo sucediera con el hálito del horror con el fantasma de todo lo que es negado por la luz de la beatitud del dios burgués que sólo ama a sus hijos bien nacidos es decir que al nacer yo habría de traer conmigo a mi hermana la no nacida es decir a mi hermana de sombras 3 y dije escribiré al dios del desamparo pues si ese dios opuesto a ti que se yergue como el ángel caído desde el límite de la impotencia humana para sosegar su quebranto con la voz de la liberación de toda culpa al tiempo que es parte del derrotero del hombre pero poco alcanza su potestad contra la tuya tú el que a toda ilusión asombreces con su signo contrario hacedor de contramilagros y una vez más para ilustrar lo dicho podré en escena a Jesús junto a su hermano mayor Satán puesto que en sus palabras el bello hijo del oprobio y de la crueldad divina de la que tú eres representación histórica el hijo del hombre encontrará sosiego ah estimado lector tal vez te moleste este empecinamiento mío de revelarme contra todo mito instituido por la historia y la religión oficial pues bien está en tu decisión seguir o no este peregrinaje incómodo hacia la conciencia del sí mismo pues habrá de quitar todas las máscaras las mías y las de vosotros hermanos de especie a nadie dejaré sin darle al menos la oportunidad de la interrogación todo lo que intento decir se trata de esto la fundación loca de una nueva cosmogonía con los mismos cantos verdaderamente libertarios de las legítimas revoluciones que han traspasado con sus vendavales el quieto río del Parménides la opacidad redundante de la historia y he aquí Satán hablándole a su hermano Jesús según el evangelio de Lelia ese sufrido y contradictorio personaje del hombre de la copa de agua era la luna estaba en su plenitud las arenas del patio romano brillaban con la potestad de un océano silencioso en cuya superficie nada los reflejos de todos los astros era la fiebre la que soñaba su antiguo antagonista o era él mutado en ave rapaz el que ejercía sobre el Cristo la fascinación a causa de su estado desfalleciente no podía asegurarse ni una cosa ni la otra por otra parte qué importancia podía tener las palabras eran las mismas Satanás era su angustia y Jesús ejercía sobre el ángel caído el mismo efecto como un espejo donde nuestro rostro nos observa hasta la desconfiguración de nuestros rasgos en este punto de lucidez que abre peligrosamente las puertas de la locura que podemos vernos sin más sentido sin más orden que de una conjunción de relatos ajenos acerca de la coherencia de nuestros rasgos entendidos como regulares y de a poco vamos cayendo en la conciencia de que no es así no hay tal armonía ni identidad alguna somos una multiplicación de relatos aprendidos y abisma al absurdo esa conciencia lúcida que se llama monstruosidad monere castigo divino entonces descubrimos al otro al monstruo en la renuncia de todas las afirmaciones de todas las creencias hasta entonces admitidas como tales así es posible que pudieran ser ambos el mismo perdición o salvación uno del otro o tal vez reflejo del abismo al comprender que entre ellos el elegido y el maldito no había notables diferencias y Jesús dejó que su devoradora hablara seré rapiña para ti como lo he sido yo hermanito de nuestro padre como lo soy en cada blasfemia en que el hijo caído es acusado de las groseras acciones de los hombres Jesús clamaba dentro de sí por una señal solo estás tú para acompañarme hijo de Dios haría cualquier cosa por salvarte como le hice aquel día cuando decidiste partir a Jerusalén para entregarte al tribunal de los ancianos y a los príncipes y yo era Pedro y te dije señor ten compasión de ti en ninguna manera esto te acontezca y tú me arrojaste de tu lado me espantaste como una limaña tanto me temías que no pudiste comprender que te estaba salvando pero debían cumplirse las escrituras obnubilado por los textos de Isaías o porque era una infamia que no pudiste sobrellevar hermanito de dónde venía tu inmensa piedad por los hombres si de mí jamás has tenido piedad alguna en qué podía yo dañarte arrancarte de tu encrucijada divina acaso no supiste cuánto me divertía tentándote con aquello que era más caro a tu corazón que el divino poder de nuestro padre dirás que hablo por resentimiento sí que también por eso hablo pero si me hubieras permitido salvarte tal vez podría haber contado en este mundo con un hermano verdadero ¿a quién imaginas que hubiera yo podido contarle el terror que se siente cuando la mano que te abriga te acaricia y te corona es la misma como un día salta furiosa contra ti arrojándote a la caída infinita y te condena la monstruosidad a ser la personificación de todas las formas de la perdición de los hombres imaginas que he elegido postularme como el maligno cuando fui el más bello de los ángeles supones que huyo de la luz del día porque me repele el cielo azul la frondosidad de los huertos esa femenina seducción de los territorios donde abundan las arboledas y crecen los manantiales si me hubieras dejado salvarte no estarías solo hasta el fin de los tiempos pero no has entendido más que el mandamiento de un padre que dudosamente te ame como no pudo amarme a mí ni ninguna de sus creaciones que no se postraran sumisas ante su yugo así habló el ave o soñó el hombre en el patio romano el monstruo verdadero cronos pronto anunciaría la llegada del alba la llegada la llegada la llegada Gracias.